¿Qué tal amigos? Vamos llegando ya al Estadio de los Rayados. Hoy se enfrentan al Puebla y mientras tanto vamos a disfrutar de todo el ambiente previo aquí a las afueras del estadio. ¡Eres un enfermo amigo! Oigan, agarra una cara de moji. ¡Ay, qué tierno! ¡Y hemos llegado! Bueno ya habíamos llegado pero no me había introducido. ¡Leonardo! ¡Leonardo! ¡Alejandro! Que hoy es la primera vez que están en el estadio, ¿verdad? Sí. Pero yo quería saber cuál era su impresión ya estando dentro. ¿Qué sienten ya que vieron la cancha por primera vez? Bien padre. ¿Sí? Divertido. ¿Qué? ¡Poniólo! ¡Muy bien! 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 Me siento mal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se lo han dicho yo! ¡Muy bien! ¿Qué es mi vida? Yo estoy en un sueño ¿Lo soñaste alguna vez? Sí A ver, nos topamos una pequeñita aficionada de los chivas ¿Aquí qué pasó, mi amor? Oye, ¿y por qué tú preferiste irle a los chivas? Porque mis padrinas también le van Qué chulada de estadio, ¿verdad? Así es, como no, hermoso Y eso que todavía no se llenó, un rato más lo vamos a ver El día de hoy terminamos antes de lo pensado Y ya nos vamos a disponer a disfrutar de este encuentro